¡Suscríbete al canal! 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 Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Y por eso, yo no me meto, no me meto, si, ni lo hagas, porque anda un pescadito que le gusta lo bebiendo Si te bañas en el mar, no te quites los calzones porque la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder La jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder Si te bañas en el mar, no te quites los calzones